Les había contado por el uso del cubrebocas, nos pueden salir granitos en la piel y es por ello que procuro realizar mi rutina de cuidado facial tanto en la mañana como al regresar de casa. Por supuesto, a mí me encanta realizarla con estos productos de la línea Fruity Hada Fresh de Pons porque dejan mi piel hidratada, fresca, sin esa sensación grasosa. Además, son ideales para todo tipo de piel. Los invito a conocerla. Yo primero utilizo el limpiador facial que contiene vitaminas y antioxidantes ayudando a remover la suciedad e impurezas acumuladas durante el día. Después, enjuago con agua tibia y aplico el gel para hidratar mi cara sin dejar esa sensación grasosa. Por último, me encanta consentirme con la mascarilla una vez a la semana. Mi línea favorita es la de sandía, pero también hay de aloe, de naranja. ¿Tú ya sabes cuál es tu favorita? Te invito a que las pruebes todas. Y ahora sí te invito a ver este recorrido por los éxitos musicales de la grande Dana Paola. La carrera musical de Dana Paola.